Luego del choque de trenes en la estación Tacubaya de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas, encabezadas por la jefa de gobierno Claudia Seinbaum, informaron que a partir de este miércoles el servicio en esta línea será normal de la estación Pantitlán a Chapultepec. Respecto al tramo que va de Chapultepec a Observatorio, 45 autobuses de la red de transportes de pasajeros o RTP, ofrecerán servicio gratuito en un horario de 5 a las 24 horas. Por su parte, Florencia Serranía, directora del sistema de transporte colectivo, STC, indicó que se dará prioridad a regularizar el servicio en la línea 1 y que ahora iniciarán la revisión de daños en andenes, vías y trenes. Aseguró que se trabaja para esclarecer los hechos y también para restablecer el servicio lo antes posible, aunque no especificó cuándo se haría esto. A raíz de este percance, ya se pueden observar largas filas a las afueras de la estación del metro Tacubaya y Observatorio. Desde muy temprano los usuarios de este sistema de transporte capitalino se han llevado una sorpresa al enterarse de lo ocurrido, ocurrido.